sale jugando, se lo tira acá, número 11 acá va el número 6 señores, va a tirar y golazo del número 6 que acaba de ingresar, metió un golazo, con este gol es lapidiario para el equipo de San Luis, el equipo de San Luis está siendo derrotado por el equipo de Honduras, gran victoria para el equipo de Honduras la semana pasada el equipo de Honduras también sacó un buen resultado y están derrotando al equipo de San Luis por 3 a 0, el árbitro dice que no hay tiempo para más el partido se termina, ya ni modo, no, no, no para qué vamos a reponer tiempo, son 3 goles de diferencia, el partido se terminó y el equipo de San Luis sufrió una derrota muy dolorosa ahí está el equipo de Honduras, que hizo un buen trabajo se la rifaron bien, bien bueno, bueno bueno, bueno, bueno hoy sí muchachos así que los dejamos con esas imágenes del equipo de Honduras pues se fue arriba en el marcador ganó, sacó un buen partido y pues ya lo más recomendable es que estamos ahí síganos en el canal de Matoso 23 y suscríbase escuche la campanita para ver las notificaciones ahí estamos el equipo de Honduras ganó 3 a 0 bye bye, cuídense Dios los bendiga y como les digo siempre hagan el bien no me la que no me la que no me la que no me la que